Música Podemos compartir y agradecer a todos los medios de comunicación, amigos, jóvenes por estar esta noche tan especial que definitivamente va a cambiar el rumbo de la educación en todas las niñas de nuestro país Hay que recordar que la educación y el cambio de esa vida de esa niña pues también transforma su entorno y mejora no solo su vida sino que también el de toda su familia y su comunidad Para comentarles de qué se trata es que estamos realmente lanzando un proyecto muy grande, muy especial para nosotros y es que estamos acercando a los salvadoreños y a las salvadoreñas la oportunidad de apoyar una causa social en línea y es por eso que nos estamos invitando a ingresar a esta página www.plan.org.sb. Esta página la hemos podido desarrollar con el vínculo bancario de la vivienda A través de esta página con un clic únicamente van a poder hacer la realidad el deseo de apoyar a su gente, a su pueblo de apoyar la educación de las niñas ¿Qué mejor manera que construir país que apoyar a la niñez? A la educación y si esto es además a las niñas pues creemos que estamos dando un golpe triple Como vivienda siempre hemos creído en la mujer salvadoreña No solo en el ámbito familiar sino que profesional Nos enorgullece haber tenido la primera mujer empleada de un blanco hace casi 100 años La primera presidenta de un banco mujer Y cómo no ahora poder ayudar a toda la niña salvadoreña en este camino para que termine el bachillerato También tenemos a bastantes jóvenes comprometidos con esta causa Lo más hermoso de cada uno de ellos es que se han sentido identificados Y se han sumado a dar esos mensajes positivos y a animar a la población salvadoreña a que sean parte del plan internacional Es importante observar, analizar todo el crecimiento que una niña puede dar, puede tener En su proyecto de vida, en sus metas, todo lo que ella quiera lograr lo puede hacer Así que les invito a que desde ya, verdad, si nosotros andamos ahí con el teléfono Podemos ir ingresando a esta dirección www.plan.org.esv Bleca dona Ya para que nos vayamos familiarizando porque más adelante nos van a explicar cómo funciona, verdad Cuando queremos hacer la donación es súper sencillo Aquí solo seleccionamos el monto a donar En este caso tenemos tres opciones, 10, 15 o 20 Y nos dicen que la donación es para apoyar alimentación, transporte y útiles escolares Luego de esto, pues vamos a donar ahora Y ya nos va a cargar el formulario en el que podemos dejar ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!